Este es el evento, fiesta y niñez, el respeto hacia los demás. Nos hemos juntado en este año para compartir experiencias, para compartir aquel mensaje que los niños entregarán acá en el escenario y desde aquí ese mensaje se pueda difundir a nivel local, nacional e internacional. Para empezar mi intervención, quiero recordarles que en el Cantón Ambato los habitantes estaban pasando momentos difíciles por el terremoto ocurrido en la provincia. Los líderes de esa época intentaron alegrar en parte la tristeza de los ambateños organizando la fiesta de las flores y de las frutas. En la fiesta de las flores y de las frutas se jugaba con agua de manera exagerada, situación que ha ido cambiando a través del tiempo gracias al impulso y esfuerzo del comité de fiestas. Vivamos una fiesta sin agresiones ni actitudes negativas que van contra la integridad física de las personas. Ambato, tierra cosmopolita, cuna de los tres Juanes, hidalga e inolvidable, que hoy, un año más, celebra su tradicional fiesta, la de las frutas y la de las flores. Nuestra tierra, todos los ambateños debemos tener una mentalidad de respeto, de cultura, y esa mentalidad, ponerla en práctica con buenas actitudes. Sería muy malo adquirir el espumante y mucho peor usarlo si llevamos un carnaval con flores, frutas, sabor, hospitalidad, calor humano y ante todo cultura. Gracias. Mis ojos en la historia, mi espíritu en Montalvo, mi ser dentro de ustedes, la alegría del pueblo contagia a todo el mundo. De ese carnaval, que aquí solo es cultura, un expresar, la maicena, necesitan respeto los, el desfile ambateño, todos necesitamos un poco de respeto. El espumante, que no sea ese simple espumante para agreder a la gente. Fiesta y niñez, el respeto hacia los demás. Los niños, a más de ser el futuro de nuestro país, somos ante todo el presente. Por ello, demos el ejemplo a las futuras generaciones, respetando a nuestra ciudad. A nivel de nuestra celebración mayor, que es la fiesta de las flores y de las frutas, nuestra gente demostró que ni la furia de la naturaleza, como el terremoto, pudo doblegar a los ambateños. Debemos demostrar el respeto y la cultura de nuestro pueblo. Pues en otras ciudades, el carnaval se juega con agua, en Ambato se celebra con varios programas, que abarcan actividades sociales, culturales, deportes, desfiles, etc. Para disfrutar las fiestas en paz, es indispensable que prime el respeto hacia los demás. Por ello, nosotros los niños no debemos pedir a nuestros padres que nos compren productos nocivos, como espumante y picadillo, ya que esto mancha la ropa y la cara, limitando la diversión sana con la sociedad. El niño ganador de primer lugar es el niño Sebastián Moreta de Fiorias.